1, 2, 3 Buen día ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 9 Está temprano 9 de la mañana, no es tan temprano Podría ser peor, estamos armando el desayuno Vamos a ver la cocina, ¿cómo está? Hola, cocina Hola Estamos muy felices Leche en polvo Estaba haciendo leche en polvo No, la leche en polvo ya está hecha Estoy... No sé, no me complique Muy bien, Agustín Vamos a seguir, Agustín ¿Qué es esto, Amelie? Es dulce leche, pero tenía un poquito de agua que se está... Se derrite Pri, ¿qué está pasando? No sé, pará, yo no sé que estaba pasando No, ¿cómo? No sé ¿Qué hay que hacer? Hay que vestir a alguien Hay que vestir a alguien Pero ahora, ¿qué están haciendo? No sé Estoy jodando, necesito agua ¿Querés agua? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no A ver qué le tiene que poner Ahí está, pone el shortcito A ver el shortcito A ver acá Muy bien, muy fachero Bien, guz, tapachero, eh No, 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 no ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Quién se bañó? ¡Milena! ¡Milena se bañó! ¡Vamos! ¡Los milagros costales! ¿Cómo te sentís ahora? ¡Limpia nueva! ¡Bien! Presentate, nombre, todo y silbato Franco Mancilla es mi nombre, esto es un silbato natural, así tirante el pasto, ahí, este ahí ¿Sí? ¿Y esto? ¿Uy? ¿No quieres? ¡Yo tengo tirado de pantalas! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Tienes que dejar tirante Tu alumna no está entendiendo de persona Eso lo pones acá y está ahí El pasto debe ser El pasto debe ser A ver, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos terminando de cortar el queso mozzarella para las pizzas Ay, pero manchate un poquito más Si no te manchas, no trabajaste No estás trabajando ¿Qué estás haciendo vos? Yo sigo los pasos de Maurito ¿Tener una nena? No, no, eso no Ah La cocina, la cocina Ah, yo te sigo, vos trabajas Acá empezamos el queso Las pizzas chicas llevan 200 gramos de queso, las grandes 600 ¡Mirá, justo! Mi pocho lo puede querer No, pero ¿cómo caminas? Pocho, por favor De acá, nos acomodamos Y al horno 180 grados, 10 minutos Ahora, más o menos, ¿no? Dijo cualquiera, ¿no? No, no Dijo la verdad Ah, dijiste la verdad, bien ¡Estás aprendiendo, pocho! ¿Qué está haciendo aquí, DJ? Cuando pan, para los que no se acordaron de avisar que no comían pizza Mustardly Rico de cuna, mi pape dueño del oro y la plata Quisiste matar el cigarrillo y al final del cigarrillo te monto Rico de cuna, mi pape dueño del oro y la plata Bueno, 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 se va terminando ese campamento magnífico Y, aparentemente, los chicos y las chicas van a estar jugando al delegado Tuve que preguntar qué es el delegado y dijeron el quemado ¿Y por qué no decís quemado al principio? No entiendo por qué me decís delegado si decís quemado Y estamos yendo a ver qué pasa Hace frío, confirmamos Pero qué linda campera Hola, no querés friscarme En absoluto te lo quiero prestar No sé si jugar o no porque si juego puede ser que gane el rojo Pero si gane individualmente me regalan un termostal Pero puedo no jugar ¿Qué van a hacer, Gaby? No sé, me acaban de pegar un pelotazo y me rompieron los vientos Así que... ¿Qué hago, Rodríguez? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo ¿Dónde está? Vamos a buscarlo A ver, flaquito, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Quién nos trajo? Tiene razón ¿Quién me pegó el pelotazo? Tiene razón ¿Quién es el responsable de tener y cuidar eso? Tiene razón ¿Pero quién es el responsable de haberme tirado con la pelota exactamente justo donde estaban los vientos? Tiene razón ¿A quién quedo a cargo? ¿Se rompa o no? A ver, si hablamos sobre la función de FUNCOP Marco, contame, ¿qué es esto? Esto es un delegado El delegado consiste para sumar puntos al equipo Y a los últimos ganadores A los que queden al final Ah, chequeate el aerosol en el piso Yo te he pedido permiso para hacer esto, Nico? No Es lavable Ah, bien Con la lluvia se va ¿Uno cruza en el bus o quiere? No cruza en el bus No se anima No, no, pará Pará, pará Pará, pará No sabemos si es lavable No, y te va que Ahí te van a pegar Acabo de preguntarle a Agustín ¿Viste que te dije que era lavable el aerosol? Es mentira Milly dijo que crece y ya fue, pero Para mí habría que haber preguntado ¿Qué pasó acá? ¿Por qué tenés pasta en la cara? Esto no va a salir en tu vida No, no sale, no sale No mancha ¿Por qué te me repego una piña? Y pegarle Sancho de vuelta Ahí va Ahí va Ahí va Ahí viene Dos pasos la tir ¡Ay no! Te queremos ver El jugador Que pasó la línea Eliminado instantáneamente Vamos Jairo, eh ¡Eso! ¡Ay, Titi! ¡Qué mal te veo, Titi! ¡Ay, Titi! ¡Ay, Titi! ¡ на, Titi! ¡Chau! ¡No! 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 ¡Uff! ¡Cacá! ¡Acá el quícido! ¡Ganó ella! ¡Vamos Jairo! Fuiste la primera que quemaste, ¿cómo te sentís? Malísimo Pero para la próxima, vos te partís Vas a desaparecer todo el partido Muy bien, muy bien Estabaste muchas balas Eso, eso, a ver Viste que JW sirve para algo, esa flexibilidad que tenés Para mí sirve para un par más de cosas, pero bien La táctica, la táctica La táctica más miedosa de todas Pero ganaste Atención, esta es su oportunidad para pegarle al líder que quieran Dos, uno ¡Quemada! ¡Eso! ¡Vuala! ¡Ah! ¡Quemadísima! ¡Ah! ¡Quemadísima! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Adentro de los adoles! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Te encantó tirar la pelotita, no? ¡Ve! ¡Ahora la recibí! Mamu, vamos Perfecto ¡Sí, sí! ¡Me encantó! ¡Suerte! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Uy, se activa! ¡Garotito igual! ¡Vamos! ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a jugar a los chicos. O sea, hombres contra mujeres. ¡Claro! Vamos a romper la cabeza. ¡Eso! ¡Quemadísima licorada! ¡Quemado! ¡Quemadísima! ¡Bauti! 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 ¡Ahora las mujeres! ¡Ahora! ¡Ahora qué pasa! ¡Cami! ¡Camila! ¡Ahora qué pasó! ¡Pero se te va a ir la milipilia vos para allá! ¡Cintura para abajo! Acá creo que el tema de la igualdad no está... ¿Qué sensación le tenemos que pegar a la cintura para abajo? Porque vos le pegás en la cara y le volás un ojo. Y a mí me pegaron en la cara. ¡No te pasó nada! Mirá, está divino. ¡Cintura para abajo! ¡No! ¿Dónde está la cintura? ¡Cuello para abajo arriba! ¡Cuello para abajo! ¡Ahí va! ¡Cintura para abajo! ¡Cintura para abajo! ¡Uhhh! No me mató la cintura! ¡Ahí va! Tres medidas para poder servirlo de ustedes. Gracias a Dios nos mueve el sueño. ¿Vas a hacer un acorde? ¡Más aquí! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! La canción se titula ¡Envuelve a enseñar con tus filas! ¡Envuelve a enseñar con tus filas! ¡Envuelve a enseñar! No es protégeme No importa, acá es otra Envuélveme Señor con tu Espíritu Envuélveme Señor con tu Espíritu Y vete a la gente Envuélveme Señor con tu Espíritu Envuélveme Señor con tu Espíritu Envuélveme Señor con tu Espíritu Envuélveme No, no, envuelveme nada Protégeme Estamos todos gritándote acá atrás Protégeme Envuélveme Señor El arte no se nos diga El arte es arte El arte es arte Es el arte Tercer puesto 10 para el tipo Con la letraza El 9 Aplausos para el Señor con tu Espíritu Todo por eso El arte es enorme ¿Qué sos? ¿Quién sos? Voy a filmar tu reacción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!